Continuamos con nuestro curso de Autodesk Revit 2014 en la parte de estructuras, aunque estamos en un Revit Arquitectura en español en la ficha estructuras vamos a colocar una viga, aquí me dice que seleccione un plano de trabajo, voy a cancelar porque estoy en una vista de alzado, me voy a la vista de planta, aquí estoy en la vista de planta, tengo dos columnas, coloco la viga puedo poner en rejillas o seleccionando, pico en rejillas y finalizar y ya tengo la viga colocada, horizontalmente si la quiero colocar inclinada al seleccionar la viga en propiedades, desfase de nivel inicial lo cambio que suba un metro aplicar y ya cambió y en desfase final que baje un metro menos uno aplicar y ya ahí está inclinada otra forma vamos a regresar para deshacer con hondo seleccionamos la viga igual en propiedades en justificación y z cambiamos uniforme a independiente y modificamos la justificación z inicial el valor de desfase z inicial que sea menos dos por ejemplo aplicar y ya se bajó si le damos menos dos cincuenta aplicar sigue bajando y en la justificación final en la parte superior valor de desfase z final también lo podemos subir a uno cincuenta por ejemplo aplicar y ahí se va modificando además de podemos usar pilares cancelar siempre se me olvida en la vista de planta podemos usar pilares como ya vimos inclinados modificar o tornapuntas y terminamos este video de vigas inclinadas salimos gracias pues